hola bienvenidos a mi canal Alison blogs como ya verán en el título de este vídeo es como un tipo blog ahorita estamos aquí en el cuarto donde se va a hacer mi cocina así que como verán aquí están en proceso las tuberías las tomacorrientes aquí igual vean ahí como por acá va a ir mi refri por aquí también va a estar mi microondas mi horno y todo eso tiene que haber enchufes no ya pues ahí también y aquí va a ser mi cocina y así ya después les mostraré el proceso como va quedando aquí también hay más tubos que se va a necesitar aquí está la cocina sólo que está adentro a la caja ya después les mostraremos es la cocina impotrable ya les puedes le vamos a mostrar cómo es el 20 de marzo y toca terminar de hacer la cocina o sea estaba pintando ahora soy pintora y como siempre al maxi acompañándome aquí ¿qué quieres? esa carita me amarré el cabello pues porque obviamente voy a pintar y no me quiero como que mi cabello choque todo mi cara ya saben aquí está todo ya lo tengo así lugar vean un poco desordenado porque estamos haciendo tengo que pintar ese lado de blanquito pero no todo sólo está una cierta parte chicos obviamente ya después le vamos a mostrar el resultado como queda o sea cuando esté todo ya armado la cocina ya pues vamos a comenzar a terminar de pintar eso el maxi es mi ayudante por cierto mi pancita va así ya no se nota mucho pero ahí más o menos ya tengo tres meses con dos semanas me voy por la tercera semana ya no se nota mucho Y así es como me quedó Creo que así debía hacerlo todo, verdad Aquí lo hice medio feo Pero bueno, con tal que arriba Va a ir como otro Esto para la cocina, pero eso lo vamos a hacer Después, porque Para gastar no estamos Entonces, solamente vamos a hacer Esta forma de aquí Pero este me gustó, quedó más blanco que allá Creo que acá le pasé más manos ¿Saben? Le pasé como tres manos Y acá no Bueno, no sé si pasarlo otra vez o dejarlo así Pero bueno, así me quedó, me quedó Me encantó, me gustó como quedó Y estas son todas las melaminas Color lino El color fogón de atrás Y el color gris Aquí mi papá ya está avanzando Chicos, hola Hoy día es 24 de marzo Y ya vamos así Con mi papá Son los cajones Como va a quedar Miren este cajón grande Como se ve No muestro mi cara Porque recién me acabo de levantar Chicos Y ya pues vamos a seguir hoy día Son las 7 y 26 de la mañana Más rato Entonces vamos a continuar Haciendo Acá están los otros dos Ya después les vamos a mostrar Cómo va a quedar el final Sí Así Pero por mientras Ya vamos armando los cajones Y así va quedando El mueble Los cajones siguen aquí Ya después lo van a poner En su lugar Pero por ahora va quedando así 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 vamos Ya está casi acabado A ver Les voy a mostrar Acá le falta su tapa Por eso Comerá Chicos Vean cómo ha quedado Ya el granito Ven cómo se ve el color Súper Un negro Sí Es entre un negro Con piedritas doraditas Creo Sí Y aquí está La escocina El potable Y eso ya Todavía no lo vamos a utilizar Obviamente Ya pues Esto es el reflejo De eso Por si acaso Entonces Así se ve Aquí no está Nuestra lavadera Pero El Preparado así Porque Lo he pegado Recién ayer Y ya pues Y esto es nuestro El caño Es el caño Así que Eso después se va a pegar Ahí Y los cafones Están todos salidos Porque Después lo vamos a poner Obviamente En su posición Porque tiene que hacer hueco Y no sé Tiene que hacer Varias cosas ahí Así que Poco a poco Ya va a estar terminado Simplemente El granito Ya está Terminando Así se ve Poco a poco Vamos avanzando Este viene Como a bajada Me viene un poco Sucio por el polvo Chicos Pero de ahí Adelante Cuando empiezo a utilizarlo Lo voy a limpiar Bonito Y así Chicos Y así es como Me quedó Bueno Ya puse mis cosas Ya estoy cocinando aquí Y pues Por ahora Esto está así Obviamente Después ya lo vamos A ir arreglando Poco a poco Y pues Así fue como quedó ¿Qué les parece? Comentenme Ya saben que Lo de aquí abajo Esto mi papá lo hizo Lo de la mesa Obviamente Es un especialista En granitos Obviamente Y así Ok Por ahora Esto está así Ahí Por mis Cosas que lavo Por ahora Porque no encontramos Ahí un esquinero Para poner Lo que queremos poner Por ahora Es así Miren chicos Les voy a mostrar Un poco Les voy a mostrar Un poco De cómo es esto Las tas Y salen Pero ahora Las he puesto así Y después No nos falta Comprar varias cositas Obviamente Para el cubierto Los cubiertos Y aquí Obviamente Se sale así Y ahí están Mis cosas Y aquí más cosas Tú lo tiras Y se cierra Y así Y van acá arriba Mis ollas Y aquí igual Ullas Y así se cierra Aquí mi condimentero Y así Secesivamente Y aquí igual ¿No? Pues aquí Guardo Este Mis cosas De limpieza Así que sí Y aquí La cocina Obviamente Fácil Yo simplemente Para prenderlo Lo que hago es Este Y se prende Cha-chan Obviamente Cuando no hay luz Uso posoro ¿No? Como ya les mencioné Arriba también Falta poner Otro como otro Así Pero no con cajones Sino ya con puertas Sería arriba Por eso hemos dejado Por eso hemos dejado así ¿No? Más adelante Obviamente chicos Porque ahorita Es una gastadera De platos Ustedes saben Hasta por acá Por ahora Así va quedando Pero a mí sí Me gusta Es algo chiquito Pequeño No tan grandote Ni tan chiquitín Así que pues A mí me encanta Y por otro lado Aquí tenemos La bañera Que ya le compré Yo ya la tengo Aquí armada Obviamente Estas patitas Se sacaron De ahí Y luego aquí Simplemente Aplastas Y se hunde Y ahí la bañas Tiene control De temperatura También Y Vino con su regadera Metes agua Y pues Por esto huequito Sale Y así Está muy bonito Olvidé de mencionarles Que venía con Esta casita Justamente que lo Lo había lavado Pues yo acabo De recoger De la pilta Lo acabo de recoger De cordel Y pues obviamente Aquí voy a poner A la pilva Y peñarle ¿No? He recién nacido Hasta los cuatro años Y así está muy cool O no Díganme en los comentarios Está muy tierno Y bueno Pues así fue Como quedó Nuestra cocina Espero les haya gustado Mucho Y pues no se olviden De si eres nuevo Suscribirte a mi canal Darle like a este video Y nos vemos En un siguiente video Vlog Tutorial O reacción De cualquier grupo De Kpop Ya saben Vean mis videos anteriores Para que sepan Más o menos De qué tipo de contenido Yo estoy subiendo Aquí en mi canal Y a ver pues Si les gusta Se suscriben Y así Ahora sí Nos vemos En un siguiente video Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.